Eres la sonrisa que faltaba Cuando llega la mañana Que se asoma una vez más Eres como el cielo de verano Que despierta más temprano A buscar felicidad Y eres tú La que se mete y vuela en mi cabeza Tú la que a mi corazón le da la vuelta Y eres la mezcla perfecta Con quien quiero pasarme yo la vida entera Eres, eres mi mejor descubrimiento Eres quien me saca del aburrimiento Eres, eres mi consuelo y toda mi complicidad Eres el rayo de luz que a mi me enciende Eres la que cada día me sorprende Eres, eres tan fácil de amar Eres, eres un gorro de Madrid Wow, yo enciende Eres água dulce que me baña La canción que me acompaña Si me quiero enamorar Eres esa bella melodía Que repito día a día Cuando yo quiero bailar Y eres tú La que se mete y vuela en mi cabeza Tú, la que a mi corazón le da la vuelta Y eres la mezcla perfecta Con quien quiero pasarme yo la vida entera Eres, eres mi mejor descubrimiento Eres quien me saca del aburrimiento Eres, eres mi consuelo y toda mi complicidad Eres el rayo de luz que a mí me enciende Eres la que cada día me sorprende Eres, eres tan fácil de amar Y eres tú La que se mete y vuela en mi cabeza Tú, la que a mi corazón le da la vuelta Y eres la mezcla perfecta Con quien quiero pasarme yo la vida entera Eres, eres el rayo de luz que a mí me enciende Eres, eres la que cada día me sorprende Eres, eres tan fácil de amar Eres el rayo de luz que a mí me enciende Y eres el rayo de luz que a mí me enciende